Gracias por ver el video Es donde yo quiero estar En lo más secreto de tus alas a vida Nada más tiene valor para mí Anhelo adorarte y entregarme todo a ti Lo que soñaste para mí yo quiero hacer Existo para estar muy junto a ti Te amo y quiero Darte mis sueños Me desespero Si no te veo Y seré Esclavo de tu amor Delante de tu voz Te da mi corazón Soy tuyo Solo en ti Está mi razón de ser Lo que yo más quiero es perderte Contemplar Tu palpitar Me muero por escuchar Te buscaré siempre como un río Buscando el mar Yo quiero estar atado con tus cuerdas de amar Respiro Respiro para estar cerca de ti Te amo y quiero Te amo y quiero Darte mis sueños Me desespero Me desespero Me desespero Me desespero Me desespero Si no te veo Con mi vida Con mi vida cantaré A tu trono llegaré En adoración por ti jamás Nadie podrá callar En adoración por ti jamás Mi vida cantaré Y seré Esclava de tu amor island de tu voz y Te doy mi corazón Te amo y quiero Darte mis sueños Me desespero Si no te veo seré Esclava de tu amor Adelante de tu voz Por todo mi corazón Soy tuyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video